No vería la tele si echaran Buenafuente, pero... Yo no, yo no. Pero como de momento no lo echan, y esto es verdad, ¿eh? Sí. Casi cada noche me voy a la cama, pongo YouTube, busco Buenafuente, programa completo, y me pongo alguno. Bueno, esto de YouTube, ya que estábamos metidos en la... Venga, va. Esto de YouTube es una putada para los de la tele. Vamos a decirlo claramente, hacer fotos, ¿eh? Sin problema. Esto de YouTube, que está muy bien y mola mucho, pero... Vamos a ver, si todo el mundo, cuando yo hacía programa, me hubiera visto por YouTube, el programa se habría autodestruido, ¿no? De pensar un poco cómo buscar la manera, que cuando un tío te vea en YouTube, cuente tanto como el tío que tiene un aparato en casa que nadie ha visto, que es el que cuenta la audiencia. Hombre, por supuesto. Estamos en plena revolución digital. Esto es como la industrial, pero más limpia, ¿vale? La industrial no habíais nacido, yo tampoco. Bueno, ahí, ahí, ¿eh? No, y se pasó al vapor y a las máquinas y la gente decía, qué locura, se van a morir todos con el vapor y yo quiero ir con mi burro que se caga por el camino. Y eran unos locos aquellos. Y ahora los locos son esta gente, somos los que más o menos interpretamos que esto no tiene vuelta atrás. Entonces, es un salto a lo digital, por llamarlo muy genérico, que o te lo crees o no te lo crees, pero será igual sin ti. El poder brutal de la capacidad de llegar a todo el mundo a través de las redes es, yo creo que es una bomba positiva que tenemos entre las manos. Y quien mejora sepa utilizar, los más listos llegan antes y los más lentos después, como ha sido siempre. ¿No? Al final... ¿O qué? Sí. Gracias por el aplauso, pero vamos. Tendría que ser tan fácil como, Buenafuente hace una cosa que me gusta, yo la quiero ver. Lo que pasa es que igual no lo veo como la veía antes y la veo en YouTube. Entonces, tú, coño, quiero ver a Buenafuente, ¿no? Te falta una cosa. Ahí. Buenafuente necesita un poquito de dinero para poder producir esa cosa que tú ves cuando te sale de los huevos. Me gusta mucho la anarquía de YouTube, cojonuda, pero si no tenemos, si no captamos a las marcas que ya están viniendo, venid marcas, venid, venid marcas, si ellos no vienen aquí y entienden que aquí es donde estamos comunicando también con la gente, como la de hoy, pues podemos hacer pocas cosas. Pero yo creo que eso también es un camino que ya se ha empezado, que ha empezado. Hay muchas marcas que les da un poquitín de vergüenza anunciarse en televisión. Yo lo entiendo. Y el otro día pensaba una cosa. También la publicidad en televisión está cambiando, todo está cambiando. Es que me iría ya de lo que está cambiando todo. Mira, tú, por ejemplo, tú, ¿eh? Y yo, ¿para qué queremos ver un anuncio de Tampax? Para nada. No, en serio. A no ser que seas un fetichista, ¿vale? Ya, hostia, ¿cómo se ha pasado? Bueno, pensáis cosas peores, cabrones. Las piensan y las hacen, ¿eh? Hacen cosas peores. No, quiero decir, la publicidad, que por cierto, como todo en España, está bajando la facturación a un ritmo que alucinas y nadie invierte en una mierda, en nada, pero tiene que vender. Y se está planteando muchas cosas. Y la publicidad dice, tengo que llegar al consumidor exactamente que él me va a comprar a mí. O sea, todos esos bits que se están tirando en anuncio de Tampax, con todo el cariño, ¿eh? Para los anuncios de Tampax, que son muy bonitos. Pero para ti y para mí no, estamos bien, no llega ese mensaje. Necesitamos que nos mande la publicidad, por poner un ejemplo de los cambios, ¿no? Solo para nosotros a medida personalizada. Y eso yo no me moriré, que lo veré. Venga. Lo veré. ¡Ve! Una profesional que no es de nuestro sector, dice, Buena Fuente, ¿qué hace? Es de lo de siempre, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué haces, Buena Fuente? Digo, pues vivir, respirar, andar y tal. Bueno, y oye, pero le decía, mira, está muy mal todo, tía. Pues hazte tu canal. Coño, hazte tu canal. También es un poco como cavarte tu canal, ¿no? A mí me sonó como cavarte una fosa y tírate... Pero ya lo entendí. A su manera, porque no es del sector, estaba diciendo lo que tú has dicho. Yo te quiero ver y no te veo. Y haz algo, tío. Digo, bueno, un momento, ya voy. Un canal tampoco se hace, aunque sea digital, se hace en dos días. Pero seguramente si vamos hacia ahí, ¿no? Hacia que la gente que más o menos conectamos con el público, como tú, como yo, como otro de la moto, busquemos maneras actuales de llegar a ellos. Porque, claro, si tú ves las teles... Yo tampoco quiero rajar mucho de las teles, porque es que son lo que son, ¿sabes? Tampoco podemos decir, la tela es una mierda. Bien que la vemos todos, ¿vale? Claro, tú no, ¿eh? No, claro. Tú eres el típico que no tengo tela en casa, ¿no? Esos programas que tanto nos reímos, ¿qué lo pueden ver? ¿Tres millones de personas? ¿Cuatro? En el Estado español, Estado, que está en Estado. Viven 47 millones de personas. O sea, hay 44 millones que pasan completamente de la tele, ¿no? Así que no hay que encabronarse mucho con lo que dan y buscarte la vida en que encontrar buenos contenidos. Y yo soy de los tuyos. Yo creo que aquí, aquí, no sé, en Internet, pues hay muchísimo camino por recorrer. Yo creo que aquí, aquí, no sé, en Internet, pues hay que encabronarse mucho con lo que dan y buscarte la vida en la vida en la vida.